¿Qué gana tenía de verte? ¿Cuánto tiempo sin saber nada de ti? ¿Cuántos deseos, cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti? ¿Cuánta distancia había entre nosotros dos estando tan cerquita al uno del otro? Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo en estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo ¿Cómo he podido hacer sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he hecho nada menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo ¿Qué gana tenía de verte? Necesitaba sentirte, necesitaba oír tu voz cerca de mí Necesitaba sentirte cerca Tocar tus manos y volver a ser feliz Es una tonta Sabiendo que estabas ahí Pero el orgullo nunca me dejó llamarte Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada Vamos a callarnos Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo Y en estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he hecho nada menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo Estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he hecho nada menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo No me lo creo Estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? ¿Cuánto te he hecho nada menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo